El Mecaplitz 52 AF1 Digital. Es un potente y compacto flash de Mets, totalmente compatible con los modernos sistemas de cámaras de zapata de Canon, Nikon, Sony, Olympus Parasonic o Pentax. El equipamiento técnico del 52 AF1 Digital fascina con toda la gama. Con el máximo número guía 52 con ISO 100 ofrece gran potencia en cualquier situación y con el reflector abatible un control perfecto de la iluminación. Ajusta el ángulo de iluminación con su zoom automático motorizado a la distancia focal del objetivo. El difusor integrado permite incluso realizar fotografías gran angular hasta de 12 milímetros, mientras que la tarjeta reflectora blanca proporciona una luz suave con el cabezal giratorio hacia arriba. El modelo 52 AF1 también domina a la perfección el flash inalámbrico, no importa el sistema de cámara del que se trate. Ya sea con total compatibilidad en modo TTL, como flash esclavo o maestro, o sin flash maestro apto para TTL, en modo servo, con muchas cámaras. La luz de ajuste del 52 AF1 permite efectuar una evaluación de luces y sombras sobre el objeto, antes de disparar. El potente destello de medición autofoco del 52 AF1 permite realizar fotografías nítidas, incluso con poca luz. El resistente pie metálico del 52 AF1 y el cómodo sistema de bloqueo, ofrecen un elemento de unión estable. El 52 AF1, como primer aparato compacto de flash en el mundo, dispone de un display táctil iluminado, que permite elegir el modo deseado, con sólo unos pocos toques. Sus excelentes ajustes previos, permiten hacer un uso inmediato del flash en modo TTL. El modo manual, ofrece opciones de ajuste adicionales. Otra particularidad, consiste en la función automática de giro en 90 grados para el display táctil. Para fotografías en formato vertical, el display gira 90 grados y permite llevar a cabo una lectura y un manejo perfectos. El 52 AF1 se alimenta de cuatro pilas o baterías Mignon AA. Para terminar, una característica especial. Gracias a su interfaz USB y a las actualizaciones gratuitas de firmware disponibles en www.meds.de, el flash siempre está actualizado según las últimas actualizaciones de software. El Megablitz 52 AF1 digital. Calidad made in Germany. Calidad made in Germany. Calidad made in Germany. Calidad made in Germany.